Vale A ver si por una vez acierto un juego Porque todos los que están jugando O fallaban los botones O fallaba todo Este ya pone un mando de por si Es un alfa, eh, esto es un alfa Por favor que no falle aquí nada Por favor, porque pinta bien Flynn, son of grinsons Demo Pam Tiene una espada como es que es de fuego realmente, ¿no? Oh, que bonito, que bonito Vale Vale, tengo flechas infinitas Será porque todavía no tengo la espada Supongo Me gusta tú el diseño, es un pixel muy básico Pero entretenido Vamos a matar al pájaro Oh, vale, vale, que salto así Oh Oh ¿Se puede hablar contigo? Vale ¡Hola, Spafu! Ah, y ahora se abre mágicamente, se abre la puerta Vale Así se atacará, ¿no? O sea ¡Espa de fuego! ¡Hola! En vez de bola de fuego, espada de fuego, ya sabéis ¿Esto se puede matar? Vale ¿Qué cabrón? Jódete Bicho Oh, pues está guapísimo, tío, el juego, ¿eh? ¿Tú querías comerme o qué? Pues le vas a comer a tu madre Eso será la experiencia, digo yo ¿Qué? A comerle a tu madre, chaval ¿A mí qué vas a comer? Triángulo Vale, esto es para la vida, por lo que veo ¡Ueh! Me dio al final, ¿eh? Vale, hacia abajo ¿Esto es para grabar? ¿Puede ser? ¡Guau! Vale ¡Oh, oh, oh! Muy Crash Bandicoot, tío ¡Eh, eh, eh! Vale ¡No, no, no, no! ¡Qué cabrón! Es que como bichos, tío Vale, tengo que evitar, ¿no? Que me ve... No, no Vale, estoy en un mundo oscuro ¡Guau! ¡Mis cojones! ¡Guau! Mierda, mierda Vale, no falta saltar ahí Tío, ¿qué estamos yendo para atrás ahora? Porque me he metido en un mundo oscuro, de repente Bueno, ¿qué? No vale mucho No vale... No es muy justo eso, ¿eh? Y no me da toda la vida Encima Ok, por aquí Vale, ahora sí que me puedo meter por aquí A ver, ¿qué por aquí? Mierda ¡Oh, el hacha de fuego, chaval! ¿Cómo se cambia el hacha de fuego aquí? Vale, no ¿Cómo... ¿Cómo se cambia el hacha de fuego? ¿Aquí? ¿Control? Nah Deja, deja, deja ¡Eh, eh, eh! ¡Tú, Goblin! ¡Somos Goblin Slayer! Ahora tiene todo el sentido del mundo Vale Ah, que duele No Muy... Muy gozoguar eso, la verdad ¡No! Me equivoqué el botón Vale, eso es un metro de Bania, ¿no? Esto ¡Super Power! Me equivoco el botón, tío Todo el rato Ah, amigo ¡Ya! El secretillo Hostia, pues el juego El juego tiene buena pinta, ¿eh? El juego tiene muy buena pinta Tampoco es que tenga historia Que tampoco me importa mucho Yo también sé hacer esto, ¿eh? Adiós, pájaro Ay, no puedo matar al pájaro Sí, espera, espera Que hay por aquí Nada Ah, vale, vale Hacia abajo Vale Lo que no puedo ir por ahí ¿Jefe? ¡Bush! ¿El por qué he mirado para el otro lado, de repente? ¿Por qué me ha golpeado ahí? Muy justo, ¿eh? ¡Uh! Ah, pues no No es jefe Tío, pensaba que era un jefe Me había ilusionado, ¿sabes? ¡Ah! Vale, vale, vale Y he dado toda la vuelta Pero, tío, el mapa No hay mapa Me incust... Hombre, a ver Es una alfa, ¿vale? Es una alfa Me gusta bastante Pero me gustaría un... ¡Puños! Vale Me he enamorado Puños Me he enamorado de este juego Ya está 10 de 10 Mejor Mejor demo que juego hasta ahora Demos Puños ¡Bua! ¡Bua, chaval! Me llevo los puños todo el rato Ya está Soy el niño más feliz del mundo Soy, eh... Super Saiyan Wokko Vale ¿Cómo se hace eso? De alguna manera Se tiene que enganchar uno ahí Pero... ¿What? ¿Cómo hago eso, amigo? Vale, espera Creo que detrás había otro camino, eh Ojo Cuidado Había otro camino, creo Pero tenemos un problema ¿Cómo pasa algo por aquí? Ah, vale, vale Que la puerta está abierta Sí, tonto Vale, ahora que me acuerdo Por aquí podía ir más rápido Eh... Que licua Ah, vale Puedes ir Pero no puedes subir Vale Muy metrovania Eso, de verdad Vale Ahí está enganchó Un elele Vale Y ahora sí Ahora hay que volver, ¿no? Parece Eh... Parece de esos juguetes Que usabas tú para... Lo diré, tío Vale ¿Y ahora qué hago yo aquí? Joder Lo diré, tío Esos juguetes Que eran como de... Como de una goma Super elástica A ver, Flaubert ¿Qué era que haces aquí? Ya, ya sé que el gancho Va así, tío Ah, igual no... Pero es que no llega Tiene que haber Algo de una manera ahora Esto Que no sé Ah, vale, vale, vale Que esto va con los puños, hijo La verdad Vamos, sigo con los puños O sea, me da igual Yo los puños me he enamorado De los puños me he enamorado Con eso de que te deje irte Pero no volver Está bien pensado Vale, me quiero pasar Me quiero pasar la demo Me quiero pasar la demo Porque me está gustando, eh Ojo Ya pa' ahí Mira, mira ¿Qué? ¿Te gusta escupir a la gente, eh? No es que escupir a la peña, tío Tiene que haber un jefe al final Aunque sea un alfa Que normalmente no tienen Escupe tu madre Tengo 96 cosas rojas, tío Lo que no entiendo es ¿Para qué te ponen cosas rojas Si luego no las vas a usar, no? Ahí pone algo Dime, jefe, por favor, jefe ¡Ya venga el coliseo! ¡Cajón! Ahora en el suelo no eres tan valiente, eh ¡Hostia! Mierda Me van a matar Es igual, ya no Vaya combo que estoy diciendo Me está dando más monedas de lo normal ¡Pam, pam, 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 pam! Uno más Vaya ¡No! Mierda Vale, toma por culo Vale Ahora sí, jefe ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Me tengo que ir? ¿He destruido el reino maldito de Yupilandia? Ah, vale, vale Voy a bajar Bajo ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh, oh! Que ha cambiado, ha cambiado tú la situación Moriré Pero moriré con orgullo Ya, igual no me tiene que dar las piedras, eh Bueno, las piedras grandes, lo creo ¡Oh, qué cosita más bonita! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No me jodas! Pero se me acerca ese otro ¡Cállate, amigo! ¡Cállate! ¡En serio! Vale Tengo que cogerle el truco a eso, eh Ah, pues ya nada ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! ¡Qué bueno, tío! ¡Oh! John Ball John Ball John Ball Happy Este es el mítico que habla en plan tonto, ¿no? Es igual Me da igual Me da igual Me lo estoy divirtiendo Quita Calla Me voy a mi casa ¿Esta es mi casa? ¡Ah, ya! ¡Ya hemos terminado! Este era el final Joder, tío Hostia Me estaba gustando ¡Cállate, tío! ¡Cállate! Me estaba gustando esta demo Hostia, es buenísimo, eh Me encantan los Metro del Bania Eh, así pixelados Son muy bonitos todos Me ha gustado, me ha gustado De los dos que he jugado hoy Que es el Black Book Y este Este me ha gustado Este me ha gustado el que más Normalmente suelo jugar dos A veces tres Pero yo tengo un tercer vídeo por ahí Que tengo que aprovecharlo Y este me ha gustado Este me ha gustado Muchísimo Nada, mis felinos y felinas Espero que os haya gustado Eh, pues esta demo Me ha gustado muchísimo a mí O sea Hemos tenido que tirar para adelante Moviéndonos para un lado En plan Metro del Bania Luego nos hemos tirado así Esquivando piedrecitas Nos ha salvado un perro Un perraco Muy, muy bueno, muy bueno O sea Creo que pueden tener Mecánicas interesantes Falta la historia A ver qué tipo de historia Van a meter a este tipo de juegos O fallan O aciertan Solo hay dos cosas Para hacer este tipo de juegos Así que nada Mis felinos y felinas Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!